educación popular, prácticas de desarrollo social, ese yo, ¿no? O sea, quiero entender o quiero que entiendan que la promoción social no es una práctica. La promoción social es la estrategia metodológica, pero que se manifiesta de diferente manera. En este caso estamos hablando, pues, yo voy a tratar, como yo había planteado a los que me invitaron, voy a hablar específicamente de la práctica de la educación popular. Yo creo que todos ustedes conocen lo que es la práctica de la educación popular, que es muy conocido, pues, con este pionero que sería Paulo Frey, creo que es muy importante, bajo esa consideración, tener en cuenta. Y, bueno, este, voy a, primero, compartir, voy a compartir, este, una pantalla que dice, a ver, vamos a compartir, a ver, me avisan si se ve ya la pantalla. Vamos a ver, hoy día yo voy a hablar de la práctica social, pero desde la línea de la educación popular. A ver, me confirman si se ve la pantalla. ¿Se ve? Sí, sí se ve, licenciado. Ya. Vamos a centrarnos primero dentro de cómo yo plasmo el trabajo social y las ciencias sociales en general. O sea, la promoción social lo puede desarrollar el trabajador social, lo puede desarrollar el antropólogo, lo puede desarrollar el sociólogo, el comunicador social, la enfermera, ¿no? O sea, es una, es una estrategia metodológica, la promoción social, que lo desarrolla diferentes ámbitos, diferentes profesionales. Y estos profesionales tienen que ser considerados como actores, actores políticos, como sujetos políticos. El trabajador social, cuando hace su trabajo comunitario, tiene que desempeñar prácticas de promoción social, prácticas de incidencia social, política, cultural, etcétera, ¿no? Quiero empezar con ello. Para empezar, pues, la educación popular, como he dicho, es una práctica de la promoción social, que se desarrolla básicamente dentro de un contexto, dentro de un contexto como los 60, como los 70, ¿no? Un contexto álgido, políticamente hablando, un contexto de luchas sociales, un contexto donde había permeado fuertemente esta idea de la revolución, esta idea, por ejemplo, de la influencia de la revolución cubana, ¿no? Este, de la revolución, de la marcha o protesta social histórica como ese mayo del 68. O sea, la educación popular surge precisamente dentro de aconteceres políticos y sociales muy importantes dentro de trascender, dentro del desenvolvimiento histórico de la sociedad. Justamente, pues, la educación popular tiene un sello latinoamericano. La educación popular fue impulsada por este brasileño, Paulo Frey, y su proceso de nacimiento fue muy importante, en realidad, ¿no? O sea, Paulo Frey es el típico pedagogo. Pedagogo porque busca despertar conciencia desde una perspectiva política, ética, desde un principio cuestionador de la realidad. O sea, Paulo Frey no es, pues, como él diría, el típico maestro tradicional que solamente va a un salón de clase, busca transmitir conocimientos. Lo que él plantea no es transmitir conocimientos solamente, sino despertar, producir, incidir, que el conocimiento sea un eje de transformador de conciencia, de sujetos políticos y críticos. Y justamente desde Paulo Frey en la década del 60, él inicia un proceso de alfabetización, ¿no? Esta corriente de alfabetización dentro de, justamente, él trabaja con adultos mayores. Él trabaja con adultos mayores y inicia un proceso de alfabetización para que los adultos mayores o adultos empiecen o sepan escribir, sepan leer, ¿no? Hoy en día, pues, dentro de la tradición o dentro de la sociedad capitalista, muchos de nosotros consideramos, pues, que el adulto de los 50, 60, 80 años ya no tiene la capacidad de aprender, de poder leer, de poder escribir. Paulo Frey logra desde una práctica política. O sea, Paulo Frey no es el típico maestro que se queda, pues, en la cuestión teórica, sino que su teoría lo plasma en una realidad, lo plasma en una práctica, lo plasma en un movimiento. Su teoría lo desenvuelve en una realidad concreta. Y, justamente, este proceso de alfabetización en adultos, él generó que adultos que no habían recibido educación para que puedan escribir o leer, logra que estos adultos y adultos mayores logran, pues, este proceso de alfabetización. Bueno, empiezan a leer, empiezan a escribir, pero no lo hace, pues, desde un enfoque tampoco tradicional, como él diría, pues, desde una educación bancaria, ¿no? Que solamente es transmisión de conocimientos, que solamente se va, en este caso, a medir la calidad educativa bajo la nota, sino que él plantea la idea de que el sujeto tiene que ser un sujeto político. O sea, un sujeto que se identifique dentro, o que se ubique dentro de un escenario histórico, para darle una significancia social y política a su de medida, a su de medida y práctica. O sea, lo que planteaba, pues, Pablo Frey consideraba, pues, que, si bien es cierto, la educación no va a ser la revolución, pero la educación puede ser un instrumento para despertar conciencias, para poder impulsar procesos innovadores de educación que verdaderamente sirvan a los procesos de cambio societario. Con esa idea nace Pablo Frey. Pablo Frey fue un pedagógico que cuestionó tremendamente la escuela tradicional, y justamente, él planteaba que la educación popular no necesariamente era una, no necesariamente es una educación que se tendría que plasmar en una escuela, sino que podría adaptarse en muchas realidades. Entonces, justamente, si nosotros nos visualizamos lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Panamá, vamos a ver, pues, que ellos desempeñan o buscan intentar desenvolver prácticas de educación popular. En el Perú, en el Perú, en el Perú, miren, en el Perú, me parece algo muy curioso y también algo muy satisfactorio. Yo he escuchado de una colega, que creo que recién acaba de regresar de la universidad, ustedes también la deben conocer, porque es de la Universidad de Huamanga, de apellido Huayán, casi no me equivoco, es una colega, recién regresada de la universidad, que ha desempeñado procesos de alfabetización en las zonas, en las zonas lejanas de Huamanga. O sea, ella, sin querer, sin querer buscarlo, ella desarrolló procesos de alfabetización, porque no se introduzco dentro del paradigma tradicional, dentro de una aula, no dentro de una universidad, dentro de cuatro paredes, sino que ella lo realizó la enseñanza educativa, del proceso educativo en el campo. Y esa es una forma de educación popular que plantea Pablo Frey. Pablo Frey plantea que la educación no tiene que estar encaustada necesariamente en un caustro de cuatro paredes, sino que la educación popular tiene que ser ello, tiene que ir a adaptarse a las condiciones materiales, a las condiciones sociales en donde se ubican los sujetos a educar. Pero educar no, como yo reteo, no educar simplemente viéndolo al sujeto desde una situación pasiva, como aquel recipiente que se llena, sino como aquel sujeto que también propulsa o tiene conocimientos que son meritorios escuchar y aprender. De ahí, pues, que se plantea que Pablo Frey considera al sujeto como un sujeto histórico, un sujeto político, un sujeto propulsor. Tú, cuando hagas prácticas de promoción sociocultural o promoción social desde esta óptica de la educación popular, tú tienes que ver al sujeto como aquel sujeto que tiene posibilidad, como aquel sujeto que tiene capacidad. Tú nunca lo puedes ver por debajo de ti. Eso plantea Pablo Frey, la educación en situación de igualdad. Que tú solamente seas un impulsor, pero eso no quiere decir que tú tengas la verdad, porque justamente la educación o los conocimientos de una realidad están en función a la experiencia vivida del sujeto. O sea, yo no puedo ir con un conocimiento teórico o técnico en una comunidad y buscar, pues, que la comunidad me haga caso, o capacitarlo desde mi experiencia cultural. Porque la educación también tiene un sustrato cultural. La educación marca una, tiene una significancia en función a la condición cultural del sujeto. Mis conocimientos pueden ser distintos o no pueden ser tan útiles en un contexto como las regiones. Por ejemplo, yo soy de Lima. Yo no podría ir en una realidad regional, porque esa realidad regional tiene un sustrato cultural. Y creo yo que Pablo Frey recupera ello, recupera el sustrato cultural. La importancia de la condición cultural del sujeto, de la condición socioeconómica. Porque la situación social del sujeto también influye mucho de cómo este va a recepcionar tus conocimientos o tus contenidos que tú puedas invertir, ¿no? O sea, la educación popular es eso. Es el autorreconocimiento permanente del sujeto. Un sujeto que tiene que ser necesariamente un sujeto autónomo e independiente. Pero también político, porque va a tener que proponer también conocimientos. Va a tener que ser parte también de procesos de cambio educativo, parte de procesos de cambio social. Por ello se habla el sujeto como un sujeto histórico, ¿ya? Por ejemplo, acá plantea otra vez, Pablo Frey plantea, pues, que hay que reinscribir la historia. La historia como tal, la historia que nos han contado en el colegio, la historia que nos han contado en las aulas de la universidad, es una versión. Es una versión oficial, es una versión teórica. Pero ello no quiere decir que sea la verdad. Pablo Frey plantea, pues, que hay que reinscribir otra vez la historia. Reinscribir, es readaptar los conocimientos al contexto, al contexto sociocultural. Acá yo planteo, pues, la idea de que la relación entre la educación popular se plasma en un hecho concreto. Que sería, pues, en el punto de unir el texto con el contexto. La teoría con la práctica. Y justamente estas dos relaciones de teoría y práctica se plasma en que, en que, no lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Yo creo que los que desarrollan promoción social son los que tienen que unir estas dos categorías. Lo conceptual con lo práctico. O sea, el texto o el contexto. O sea, eso es la tarea de un promotor social. Que tu texto, que tú llevas en tu cabeza, que tus conocimientos, que tu imaginario textual, social, cultural, lo logres adaptar a una realidad para hacerlo potencial. Y que el sujeto que recepciona tu capacitación, que recepciona tus conocimientos, va a tener que también ellos adaptarlo al contexto en el cual vive. Y hacer potencial esa teoría. La teoría se vuelve potencial cuando se pone en práctica. La teoría por teoría es una teoría fair, es estéril. O sea, la teoría va a ser potencial y va a generar frutos para que tú lo pongas en práctica. O sea, Pablo Frey plantea ello. Por eso, Pablo Frey lleva a cabo adelante un movimiento socioeducativo. Porque, en última instancia, pues, la promoción social es una práctica socioeducativa. ¿Que tiene una intencionalidad política? Sí, por supuesto. La intencionalidad política es la transformación. O sea, la educación popular es una práctica con una intención. No es una práctica por práctica. Es una práctica que tiene una intención de buscar la transformación, de incidir, de recapturar otra vez la historia de los sujetos. Hacerlo más autónomo, empoderarlo, hacerlo más liberador. Como plantea, pues, la educación libera. La educación libera. La educación es poder. Por tanto, el rol de la educación popular es transmitir conocimientos en función al contexto cultural del sujeto. ¿Para qué? Para ponerlo dentro de los canales de la historia. Que el sujeto también sea constructor de su propia vida. Que el sujeto también sea, pues, en este caso, propulsor de sus propios desafíos en comunidad. ¿No? Por eso acá Pablo es replanteado, por ejemplo, todo acto educativo es un acto político. Como ya planteé, pues, lo educativo tiene un sustrato cultural, tiene un sustrato político. O sea, todo acto educativo y teagógico, en última instancia, tiene una intencionalidad política. Bien para adaptar al sujeto, o bien para transformar la realidad en la cual vive este sujeto. Y, por tanto, la educación nunca es neutra. Nunca es neutra. La ciencia, las disciplinas profesionales, el trabajo social, la antropología, la sociología, la comunicación social, no son neutras. De una u otra manera, su práctica profesional siempre se va a orientar a un objetivo, que es adaptarse a una realidad o transformar la realidad. Esas son las dos acciones principales. Porque si ustedes se ponen a pensar, la práctica profesional, ya sea del trabajo social o de otra disciplina social o humana, siempre tiene una intencionalidad, siempre conlleva algo. O sea, si yo hago una práctica de promoción social, como lo planteé en mi libro, la promoción social tiene que ser, pues, tiene que buscar cambios positivos. No va a buscar cambios negativos. O sea, a eso apuntamos, a que sean cambios positivos. Cambios que generen una mejor condición de vida al sujeto. Cambios que generan, pues, un mejor porvenir. Esa es la idea de la educación popular. La educación popular no es neutra. La educación popular se pone al lado de los que no tienen. Al lado de los, como diría, pues, en términos de Pablo Frey, a los desarraptados del mundo. A los que viven en situación de miseria, de pobreza. A los que no logran acceder a políticas sociales o programas sociales. Y eso existe bastante. Promoción social es ello. Es promocionar. Es impulsar. Es catapultar. Es empujar el coche de la historia. Promoción social me parece que es una labor muy trascendente. Como yo ya he planteado en la investigación que he realizado, la práctica de la promoción social es una práctica ligada al cuerpo ontológico del trabajo social. Es una práctica ligada, relacionada. Porque tú, de una u otra manera, haces promoción social. De una u otra manera. Ahora, ¿la tarea cuál es? La tarea es definir qué tipo de promoción social tú vas a realizar. Puedes realizar educación popular, animación sociocultural, desarrollo comunitario. Pero, ¿qué práctica tú pones al pie de tu devenir como profesional? Esa es la idea. Ahora, vamos primero a hacer una diferenciación entre lo que plantea Pablo Frey, lo que es una educación tradicional bancaria, una educación al servicio de los grandes, una educación al servicio de los poderosos, económicamente hablando. Con la práctica popular. La educación popular es una práctica alternativa. Es una práctica contestantaria en última instancia. Y justamente, justamente, dentro del contexto latinoamericano, yo planteo de esta manera, hay dos países, tres países, que de una u otra manera todavía tienen vigente el legado de la educación popular. Conozco compañeros y colegas que desarrollan prácticas de educación popular. Colombia, Panamá y Argentina. Ellos todavía tienen ese legado, el legado de Pablo Frey, que cuestionan fuertemente lo que es la educación del corte tradicional. Tú, cuando lleves adelante prácticas de promoción social, vas a tener que desarrollar educación popular. Vas a tener que desarrollar una educación alternativa, una educación que se contraponga, en cierto modo, a lo que te plantea el modelo tradicional de educación. ¿Qué te plantea, por ejemplo, el modelo tradicional de educación en el Perú? ¿Qué te plantea? ¿Te plantea la competencia? ¿Te plantea el individualismo? ¿El salir adelante? ¿El ser excelente? ¿Pero todos esos procesos a cambio de qué? ¿A cambio de que el otro no lo sea? El hecho de competir obliga necesariamente a ganar a uno y perder a los demás. En cambio, ¿qué plantea en este caso Pablo Frey? Pablo Frey plantea que la educación no tiene por qué ser competitiva. La educación no tiene por qué buscar que unos ganen y que otros pierdan. La educación tiene que ser un acto colectivo, un acto histórico. Y él pone, pues, ejemplos históricos, ¿no? Si tú te vas en la comunidad primitiva, la práctica educativa comunitaria en ese tiempo y la colectiva, las grandes civilizaciones que se han desarrollado en el mundo, su práctica educativa ha sido una práctica colectiva. Tú cuando vayas a desarrollar procesos de promoción social en esta perspectiva, tú vas a hacer una práctica socioeducativa, porque la promoción social es una práctica socioeducativa, es una estrategia metodológica, tú no lo vas a hacer individual. Tú lo vas a hacer colectivo. ¿Entiendes? O sea, la educación popular plantea una educación de corte colectivo. Plantea, pues, que la educación implica develar, desocultar la realidad. Hoy en día, dentro del sistema educativo nacional y de casi de todos los países que se rigen por este gobierno capitalista, hay una educación de corte bancaria, hay una educación de corte memorística, mecánica, no lineal. Piensa que la educación es algo, es un hecho lineal desconectado de la realidad histórica del sujeto. Pablo Fue plantea, pues, que en la hegemonía actual de la educación capitalista, hay una educación de tipo individual, individualista. Siempre hay, ¿no? Cada fin de año, pues, hay la idea de que, bueno, los primeros puestos tienen 20, 18. Pero la nota no define al sujeto social. La nota no define a la persona. Y eso ya se ha comprobado, sí, definitivamente. Pero, sin embargo, se sigue plasmando este de educación de corte individual, ¿no? Individualista, en última instancia. Plantea, pues, que la educación bancaria o tradicional plantea, pues, es esa educación teórica de transmitir datos, de transmitir conocimientos lineales, mecánicos, de poca participación. Incluso se puede plantear, pues, que hoy en día la educación es una educación autoritaria, porque se plantea la relación vertical entre el docente y el alumno, donde el docente es el que sabe, es el detentor de la educación, del conocimiento, perdón, y que solamente tiene que transmitir a los alumnos, a condición de que los alumnos acepten tal cual. Eso no plantea Pablo Frey. Pablo Frey plantea, no, que la relación entre el educando y el educador tiene que ser una relación horizontal, porque tú aprendes enseñando y tú enseñas aprendiendo. O sea, tú cuando realices prácticas de promoción social, tú vas a tener que ir bajo esa lógica, una lógica donde vas a tener que ligar la teoría y la práctica, vas a tener que llevar adelante técnicas de participación, vas a tener que buscar construir conocimiento en colectivo con la participación de todos. Justamente para mí, pues, la práctica social y la educación popular son totalmente potenciales, potenciales para generar procesos emancipatorios, porque tú construyes colectividad, construyes comunidad, construyes organización, o que me nieguen en todo caso los que han hecho prácticas de promoción social que eso no es posible. Eso es posible. Con la promoción social tú puedes orientar los procesos emancipatorios de las micro sociedades, de las regiones, de las localidades. Tú te ligas directamente con la gente, conoces sus necesidades, conoces sus carencias. Desde ese contacto directo con la gente, tú puedes ir diseñando procesos emancipatorios, procesos que cuestionen una política pública, que cuestionen un programa social porque no le llega el bono económico. Son esos procesos que tenemos que visibilizar e ir rescatando el proceso de la práctica social. Justamente, la educación popular te lleva a ello, te orienta a ello, te genera una perspectiva, un paradigma a ese punto, a esa finalidad. por tanto, la educación no es transmisión. La educación se construye con diálogo. Por eso, pues, Pablo me plantea cómo tú te encuentras con una realidad, cómo tú te reconoces como un sujeto político. Te reconoces como un sujeto político, pues, en el diálogo con el otro, reconociendo que el otro es tu hermano, reconociendo que el otro es parte de tu misma clase social, generando identidad colectiva, generando identidad comunitaria, permeándote con las necesidades de la gente, dialogando permanentemente. El factor para que tú puedas desarrollar una excelente promoción social es con el diálogo permanente con las comunidades. Yo, cuando trabajé en Puccio, la única dificultad que yo tenía, porque yo tenía esta visión de la educación popular, fue que yo no entendía quechua. Yo no entendía quechua. Y la comunicación, el idioma, el diálogo, es un factor muy importante. Yo admiro a muchos colegas profesionales que desempeñan prácticas de promoción social y que tienen esa capacidad de transmitir, de comunicarse al quechua. Y es potencialmente. Si ustedes averiguan en procesos como en México, por ejemplo, en este proceso del ejército sandinista de liberación nacional, ellos llevaron adelante procesos de educación popular y lo llevaron precisamente porque tenían esta correa de transmisión de conocimientos, que es el idioma, es el quechua. En la década del 60, 70, se llevó adelante muchas prácticas de educación popular en el Perú. en la década del 70, 80, si no me equivoco, había un ingeniero de la Universidad Nacional de Huamanga que llevó a un grupo de estudiantes de antropología, de sociología, a desarrollar procesos de desarrollo comunitario como parte de la política de la Cepal y el diálogo, la comunicación fue la correa de transmisión para poder impulsar, para poder ligar a la gente. ¿Tú cómo te ligas con la gente, con la comunicación, con el diálogo? La práctica de la promoción social desde la educación popular tiene que tener en cuenta principalmente el diálogo como el mecanismo principal, como el instrumento político de ligarte, de insertarte en una lógica de vida. No es fácil la práctica de la promoción social. Yo respeto mucho a los compañeros que hacen trabajo comunitario porque más allá que tú aportas profesionalmente, tú te vas formando políticamente como un sujeto ético y político porque vas reconociendo cuáles son las carencias, porque vas reconociendo tu realidad. La práctica de la promoción social tiene que tener en cuenta siempre ello, el diálogo permanente, conversar, pero no conversar desde un lenguaje técnico, burocrático, teórico, con conceptos disciplinares, simplemente con palabras sencillas, con palabras que permitan llegar a las personas. Creo que ese punto hay que tener mucho en cuenta y creo que muchos de nosotros fallamos. Cuando tú sabes de la universidad tú te vas con el título profesional ahí en tu cabeza y a veces pecas, nos equivocamos porque no sabemos llegar a la gente, porque no llegamos a sus necesidades, porque ellos no se identifican con nosotros. Eso yo lo aprendí en la práctica, en la experiencia misma. Y cuando tú te llegues o sepas cómo llegar a la gente en práctica de promoción social o de educación popular va a ser muy potencial, porque la gente te va a reconocer con aquella persona que vino a apoyar, que vino a ayudar, va a reconocer tu labor, pero el diálogo tiene que ser permanente. Ese principio de horizontalidad, de igual a igual, porque así como él aprende de ti, tú aprendes de las personas, de la comunidad. Ahora, aquí también plantea Pablo Frey, que la educación no es neutral. La práctica de promoción social nunca es neutral. ¿Por qué? Porque tú te ligas de una u otra forma a objetivos o programas sociales que tienen un interés implícito. Hay un currículum oculto, como se plantea. O sea, y que la educación tradicional aleja al sujeto social de una realidad. es como te plantea en los colegios. Es una práctica memorística que tú tienes que aprenderte datos y aprobar. El que se memorice es el que jala, es el que aprueba, es el alumno primer puesto. Pero vamos a ir, pues, al análisis, a la reflexión. ¿Qué conclusiones puede sacar de un texto? Por eso Pablo Frey plantea, pues, que la educación tradicional te enclaustra en un salón de clases. Te enclaustra estar frente a una pizarra y escuchar vacíamente al docente. Yo por eso cuando siempre planteo este tema de la educación, yo le digo a mis compañeros que tienen que siempre cuestionar al docente. El docente no es el que tiene la verdad, no es el que sabe todo, sino que también se puede equivocar y que se tiene que cuestionar. Eso es una educación popular, una educación que cuestione, una educación que se pregunte. En la educación tradicional que hay, hay una cultura de la respuesta. La gente busca respuestas, pero la idea no es buscar respuestas, porque tú lo puedes conseguir en el camino. La idea es buscar preguntas, es preguntarse, es admirar a la realidad. Admirar es quedarte perplejo. La cultura de la perplejidad en el Perú, en el sistema educativo peruano no existe. la gente asume como algo como certero, como real, como veraz. Cuando tú escuchas los medios de comunicación, por ejemplo, la gente la mayoría lo acepta como si fuese verdad. ¿Y dónde está la cuestión de las preguntas, de la duda, de la incertidumbre? Pablo plantea ello, plantea que hay que ser perplejos, hay que dudar. Dudo para luego existir. ¿Cómo diría Descartes? Esa idea de la pregunta, de la duda, tiene que estar siempre permanente. Tú cuando vayas a una comunidad, cuando vayas a hacer un trabajo de promoción social, tú tienes en este caso que impulsar la duda, la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta y la duda mueven a la gente. Porque tú cuando le preguntas a la persona, la gente necesita reflexionar y que se da respuestas, le mueves. Pero si tú le das respuestas, ¿qué le vas a mover? Nada. Le estás dando respuestas. Dale preguntas. Cuando tú hagas una práctica de animación sociocultural, cuando tú hagas una práctica de promoción social con alguna comunidad, con niños, con adultos mayores, realiza preguntas. Esas preguntas le van a hacer reflexionar y le van a hacer mover, le van a hacer pensar. Esa es la idea de Pablo Freire. No hay que llevarle respuestas a la gente, hay que llevarle dudas, preguntas, para que ellos mismos resuelvan una necesidad. En la educación tradicional de planta, pues, certeza, ¿no? 2 más 2, 4. No hay duda. En la educación tradicional no te aceptan la duda, no te aceptan el cuestionamiento, no te aceptan el ir contra la corriente. En la educación popular, sí pasa, tiene que ser ello. Ahora, el otro punto te plantea la educación sin valor social, cultural, económico, político. La educación, el proceso educativo es un proceso en el fondo ideológico. O sea, ¿qué es la educación? Es un proceso de conocimientos, es un proceso de transmitir experiencias culturales, políticas, económicas, pero estas experiencias tienen un sello ideológico. Tú cuando vayas a la comunidad, al barrio, a no sé, a alguna localidad, la educación que tienen esas personas está permeado, está influenciado por un proceso cultural, por una idiosincrasia, por una cosmovisión del mundo. ¿Entiendes? Por ejemplo, la zona de Ayacucho, Ayacucho, Huanta, ¿no? Tiene una tradición histórica de lucha social. Y eso viene desde que vino los españoles, desde las guerras de la independencia, las famas de la quinoa. O sea, Ayacucho tiene una cosmovisión muy fuerte, arraigada, de defender su territorio, de defender sus derechos. Eso tú tienes que tener en cuenta para llevar adelante procesos de promoción social. y tiene que ser consecuente siempre en buscar el bienestar de la gente. El día que tú le falles, olvídate, te van a responder y te van a cuestionar. O sea, tú cuando busques intervenir, cuando lleves adelante un proceso de educación popular, primero tienes que estudiar, primero tienes que hacer un diagnóstico de la condición histórica, de la condición cultural, de la condición antropológica de la gente. No es que yo tengo un modelo de promoción social y lo lleve mecánicamente en diferentes realidades. No. Tú tienes el modelo de promoción social, en este caso la educación popular, pero tú primero tienes que hacer un diagnóstico situacional, una interpretación social de la localidad en términos históricos. ¿Cuál es su experiencia histórica? Hayas escucho una región bien comprometida consigo mismo, donde los sucesos históricos han sido fuertes ahí. Eso tienes que tener en cuenta, por ejemplo, cómo están las políticas públicas ahí, cómo está el tema antropológico, cómo es la conmovisión. O sea, para que tú llegues procesos de promoción social en la perspectiva de la educación popular, tú tienes que hacer un diagnóstico primero, para que sea tu guía de acción, haces un diagnóstico situacional de la localidad, para que no te vayas al aire, para que no te resbales, porque pasa a veces eso bastante, hay compañeros que hacen práctica de promoción social y al final, por no haber hecho un buen diagnóstico situacional de la localidad a intervenir, se van de fresa, se van de frente y caen, pero si tú haces primero un diagnóstico situacional de la realidad, vas a tener pues en cuenta cuáles son esos condicionamientos sociales de la localidad, en la zona de Ayacucho por ejemplo la organización comunal es fuerte, la organización comunitaria es fuerte, ese es un aspecto positivo a tener en cuenta, porque si tú haces un consecuente y verdadera promoción social ahí, va a ser un gran impacto en la organización, los lazos solidarios, los lazos de comunidad, la edición democracia, la convivisión política, cultural de muchas zonas de Ayacucho permiten ello, porque es comunidad, porque hay organización y participación, pero por ejemplo, si yo hago aquí en Lima una práctica de educación popular en una localidad acá, por donde yo vivo por ejemplo, los lazos de comunidad son muy limitados, los lazos de organización totalmente paupérrimos, acá la gente más vela por su propio interés, te das cuenta que los contextos son distintos, la educación es distinta, el paradigma o en este caso la cosmovisión son distintas, yo quiero que ustedes se den cuenta de esa situación, que primero hay que hacer un diagnóstico situacional de la realidad, cuáles son los sujetos, si hay dirigentes, si hay comedor popular, si hay vaso de leche, si hay una organización de mujer, cómo está la violencia contra la mujer, cómo es la participación social y política de la mujer en dicha localidad, cómo se organiza, cuál es su actividad principal, es hacer un diagnóstico, tener un marco de referencia, un marco de actuación profesional, teórica, y con eso ir con un sustento, porque si tú te vas de forma de aventura, sin hacer un diagnóstico te puede ir un poco mal, ¿no? Eso es básicamente lo que yo he podido ver en lo que es la educación tradicional, con ello algunos ejemplos concretos, ahora vamos a seguir, ahora vamos a hablar de lo que entiende Paulo Frey con respecto a una educación, y creo que esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque esto le da también posicionarse y empoderarse políticamente, ustedes no son profesionales solamente, ustedes son sujetos políticos que hacen mucho, o pueden hacer no mucho en una realidad, conocer críticamente la realidad social, conocer principalmente las causas, las lógicas, los puntos de inicio, los nudos problemáticos, la pobreza, por ejemplo, la pobreza, ¿a qué se debe que exista pobreza en el país? Se debe a que no hay una mentalidad rico, como algunos coach lo plantean, tú eres pobre porque tú piensas en pobre, tú eres pobre porque no piensas en ser rico, la pobreza no es una cuestión general, para empezar, puede haber influencia, sí, pero no es lo determinante, no es la causa, la causa es que en la sociedad peruana hay una desigualdad económica, hay la existencia de propiedad privada que determina que cierto grupo sea pobre y cierto grupo sea rico concretamente y esto conlleva pues a una estratificación social, o sea, conocer la educación popular te dice conoce críticamente tu realidad, no solamente superficial, sino también ve a las causas reales, al trasfondo de un sistema, porque existía en Ayacucho en la década del 70 de este tema de la feudalidad, de la semifeudalidad, del gamonalismo, del campesinado, donde había tremendo explotación, ¿por qué? O sea, críticamente conoce tu realidad, porque eso te va a permitir pues desocultar, desmistificar, te va a permitir desvelar una realidad, a nosotros desde niños nos construyen una realidad, un mito, una fantasía, pero si tú analizas críticamente ese mito, esa fantasía que nos han hecho creer, esa es la educación popular, por ejemplo, la idea, el mito, el mito de que, bueno, el Perú ha sido conquistado por los españoles, es un mito, también en el cuáles han enseñado que ha sido conquistado, pero en el fondo ha sido invadido, o sea, esos mitos, esas ideas prefijadas que nos han condicionado desde niño, hay que romperlo, eso es la educación popular, al sujeto donde tú vas a intervenir, donde tú vas a intervenir como promotor social, tú tienes que hacerle tener una visión crítica de la realidad, el machismo, en la región está bien marcado, tú tienes que hacerle ver críticamente por qué es el machismo, es el machismo, obviamente, vas a tener que tener mucho cuidado también cómo vas a plantearlo, pero esa es la visión crítica que plantea Pablo Freire, es con otra perspectiva, es comprometerse con la transformación de la realidad, o sea, el sujeto social no tiene que ser un sujeto, o sea, la educación no tiene que ser una educación adaptativa, no, tú, el sujeto está desadaptado, con la educación te voy a adaptar, adaptar a un modelo, a un orden social, a un sistema, yo pregunto, ¿la idea es adaptarla, adaptar al sujeto a una realidad, o transformar la realidad? Pablo Freire te plantea ello, pues, la idea no es adaptar al sujeto a una realidad, es transformar, tú cuando vayas a hacer tu práctica de promoción social, tú no vas a buscar adaptar al individuo, el individuo no es un sujeto anormal, desadaptado, para que tú lo busques adaptar, tú tienes primero que convertir a ese sujeto en un sujeto activo, político, propositivo, en un sujeto que comunique, dialogue, para que transforme su realidad. En la década del 70, por ejemplo, no me acuerdo ahorita el nombre de un ingeniero, que era egresado de la Universidad Nacional de Pamanga, él llevaba adelante estos procesos con sus alumnos, él empoderó económicamente a comunidades de la sierra de Ayacucho, haciendo conocer su realidad, llevando adelante procesos de donde ha ido mejorándose su agricultura, tecnificando su agricultura, sus campos, su ganadería, son esos factores que tú tienes que impulsar, se puede, se puede hacer eso. Yo nomás acá en mi zona cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales desde esta perspectiva de educación popular, porque para mí esta perspectiva es potencial, es potente, yo he hecho eso con el tema de las mujeres, mujeres hay que organizarlas en comunidad para que afronten la violencia contra la mujer, pero primero pues haciéndole ver críticamente que la violencia no es pues el medio de diálogo, muchos de las regiones plantean, no sé, ve que la violencia es parte del diálogo entre parejas y no necesariamente, la idea de que más te quiero cuanto más me pegas, es una idea, es una idea, es un sustrato cultural, eso hay que ir rompiendo, eso de la idea de que más te quiero más te pego o al revés, está bien arraigado la gente, esas ideas son mitos que hay que ir rompiendo, que hay que generar ruptura con esos conceptos, con esas frases, con esos mensajes, eso es una forma de ir rompiendo con el machismo, por ejemplo, en las comunidades, desmistificando algunos conceptos, algunos mensajes, ¿no? Y de ahí pues comprometerte tú con la realidad, porque tú eres responsable de lo que sucede o no con esta práctica de promoción social, ojo, tú eres responsable, puede ser un acto de transformación o acto de desadaptación o de adaptación en concreto, y formar sujetos políticos para la transformación, que la gente que la gente en el cual tú intervengas sea un sujeto, sea un sujeto en el cual se está prendido el el audio el audio está prendido de los compañeros ya ahora licenciado, disculpe, podría activar sus diapositivas proyectar está proyectando está proyectando no, no, licenciado, no, no lo está apretando, si lo abre el powerpoint, uy, ahí, ahí, tampoco, licenciado, si lo abre el powerpoint, parece que no, yo le, pero, aquí lo estoy viendo, ah, aquí lo estoy viendo, yo, a ver si lo comparte nuevamente, licenciado, ahí, 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 no lo ves, tampoco, licenciado, no, no, no lo podemos ver, a ver, nuevamente lo podría compartir, licenciado, tal vez, sí, ahí, ahí, a ver, nada, no, no, licenciado, voy ahora, a ver, vamos a compartir, otra vez, pero, ahí, nada, ahí, nada, no, nada, licenciado, podría abrir la diapositiva, y compartir nuevamente, en el zoom, para que sea más, más práctico, yo lo, yo lo he hecho ya, pero nada, te lo paso, si no ya, porque, pensé que estaba, me lo paso, con la joven, pensé que estaba, pasando la diapositiva, buenas noches, licenciado, lo que puede hacer es, dejar de compartir su pantalla, y volver a compartir, a ver, ahí, no ven nada, nada, yo estoy compartiendo, no, 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 licenciado, lo que se ve, es su escritorio, de descargas, no se ve, el powerpoint, se ve su pantalla, en descarga, ahí, mantiene todavía, esa pantalla, de descarga, pero yo, yo le, ya, este, compartido, a ver, a ver, vamos a compartir, otra vez, a ver, a ver, a ver, nada, ya, 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 me queda acá, ya, estoy acá, estoy acá, estoy acá, ya, a ver, estamos en el, que la educación es una cuestión dialógica, de comunidad, de conocimiento, es una construcción histórica, los conocimientos, es una construcción histórica, es una construcción colectiva, tú cuando vayas a hacer tu práctica de promoción social, tú tienes que impulsar o buscar ello, la comunión, la unión entre la gente, la solidaridad, la integración, la participación, esa es promoción social, esa es una promoción desde una perspectiva, de la educación popular, ¿no? Como lo había planteado seguramente la persona Yolanda anteriormente, la educación popular es ello, o sea, la construcción de sujetos, la reconstrucción de tejidos sociales de la gente, ¿no? Mientras que en este contexto vivimos un proceso de, de ruptura del tejido social, la promoción social busca la construcción del tejido social, la educación popular busca eso, la comunión, la integración, la unidad, ¿no? O sea, son procesos prácticos políticos dentro de estos procesos de, de ruptura del tejido social, ¿no? El conocimiento es una construcción, este, colectiva, tú cuando vayas a hacer tu práctica de la promoción social, tú tienes que impulsar procesos colectivos, justamente la promoción de su acto colectivo, es un acto comunitario, no es un acto individual, tú vas a impulsar conjuntamente con ellos, no es que tú lo impulses solo, sino tú vas a impulsar con ellos, ¿de acuerdo? Ah, el valor social ya lo comenté, y ahora, es lo siguiente, acá, bueno, ¿verdad? La educación popular, es un tipo de práctica contextualizada, es un tipo de práctica, el cual se sitúa dentro de un acontecer histórico, es un tipo de práctica en la cual tú tienes que ir reconociendo los procesos históricos de la gente, los procesos históricos de la comunidad, de la localidad, ya, o sea, o sea, todo sujeto colectivo tiene un trayecto histórico, como ya había explicado, ¿no? unas cosas distintas que tú intervengas desde la promoción social en Ayacucho, donde la tradición histórica es distinta, a intervenir aquí en Lima, donde la tradición histórica es distinta, o sea, tú tienes que tener en cuenta primero la situación, la situación social, cultural, para poder llevar adelante procesos de promoción social, eso, como ya lo había explicado, parte después de un, de un diagnóstico situacional, tú tienes que releer, reinterpretar, tienes que analizar y investigar, ¿dónde te vas a ir a, a meter? ¿Dónde te vas a ir tú a, a hacer tu práctica de promoción social? ¿De acuerdo? O sea, creo que es muy importante yo la, la, la situación, la ubicación, el despliegue que tú puedes desarrollar en tu proceso de, de construir un diagnóstico. Ese diagnóstico, si tú haces un bien, un buen diagnóstico, es un, es la labor del 70% para una práctica de promoción social, porque cuando tú haces un diagnóstico, tú vas a plantear tus objetivos, tus metas, tu proceso metodológico de intervención en una comunidad, y lo vas a poner en despliegue, lo vas a poner en práctica, y esa práctica, esa práctica que tú desempeñes como promotor social, tú vas a ir, pues, en ese proceso afinando, lo que tú has construido inicialmente en tu diagnóstico, lo vas a ir puliendo, afinando, reinterpretando, lo vas a ir reinterpretando, esa es la idea, ¿ya? Primero, ubicarte dentro de una situación social, cultural, y económica. Una cosa distinta es intervenir donde el sustrato social es de gente en condición de extremo pobre, y otra cosa puede intervenir en sujetos donde su condición social son de clase media. Son totalmente distintos. La receptividad que te pueden brindar es totalmente distinta. Las necesidades que vierta una comunidad en función a su condición socioeconómica es distinta. Puede ser que yo encuentre una comunidad donde está más pegado al tema de la agricultura. Puede haber otra comunidad donde puede ser el tema más de la ganadería. O puede haber, no sé yo, ya puede haber entrada del sistema capitalista, ¿no? Con agropecuarios. O sea, esas condiciones son importantes para ir apuntalando qué tipo de prácticas de promoción social tú vas a desempeñar. ¿Qué tipo de prácticas y cómo lo vas a desempeñar también? ¿De acuerdo? Las prácticas, el punto dos sería, esta es la situación sociocultural, la práctica uno es experiencias cotidianas. O sea, tú tienes que ir rescatando el saber cotidiano de la gente. Siempre tiene que haber un proceso de respeto y tolerancia de los saberes culturales, ancestrales. Por ejemplo, tú cuando vayas a una comunidad, identifica pues quién es el que, quién es el que lidera, quién es el que está direccionando estos procesos de vida de la gente, ¿no? Puede ser el cura, el curandero, el líder comunal, ¿no? O sea, ir identificando las experiencias que existen en una comunidad, las experiencias de vida, las experiencias de lucha, las experiencias reivindicativas, ¿no? Una cosa puede ser, es hacer prácticas de promoción social en una localidad donde la lucha social es casi inexistente. Por tanto, su tradición de desenvolvimiento es poco. Otra cosa es, por ejemplo, hacer prácticas de promoción social en la localidad de Compa, de Cajamarca, donde la lucha ahí es fuerte. O sea, quiero que se den cuenta que tienen que ir contextualizando la intervención de la promoción social, ¿no? O sea, ¿cuáles son las necesidades? Es rescatar la cotidianidad de la gente. Hoy en día, muchos profesionales no rescatan la cotidianidad de la gente. Muchos profesionales intervienen por intervenir de forma repetitiva en todos los escenarios históricos. Tú tienes que reconocer y identificarlos las experiencias cotidianas de la gente. Tienes que ir, tienes que reconocer los escenarios históricos de la gente. ¿De acuerdo? O sea, eso es muy importante para la práctica de la educación popular, ¿no? Porque ahí, tú, 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 ¿qué ganas ahí? Tú, ¿qué ganas reconociendo las experiencias? Ganas legitimidad. La legitimidad te va a permitir tener una solvencia en tu práctica de promoción social. Yo, por ejemplo, si yo voy, pues, desde un lenguaje de castellano, pues, de tecnificado, o otro colega puede ir, pues, desde el quechua, evidentemente, pues, el que va con quechua ya tiene ganada prácticamente casi todo, porque tiene, pues, el rescate, ¿no?, de este tema del idioma, de la comunicación. Es un canal muy importante para llegar a la gente, a las personas. Ahora, el tema de las prácticas educativas, saberes y conocimientos. También se relaciona con los dos puntos que he tratado, ¿no? El tema de, de que, eh, la práctica educativa es una práctica discursiva que se sintetiza en la práctica. O sea, tú tienes que ser coherente en lo que digas y en lo que hagas. Eso tiene que ser tomado en cuenta muy, muy de cerca en los promotores sociales. Tu discurso teórico tiene que guardar una coherencia con tu práctica teórica, con tu práctica profesional, de promotor. Enceramente, porque si tú dices una cosa y haces otro, te vas a ganar un proceso de legis, de deslegitimización fuerte con la comunidad, con la gente. Por eso habla, pues, que la educación popular de Pablo Freire era tremendamente consecuente. Porque Pablo Freire hablaba, pues, de que hay que afabilizar a la gente, independientemente de la edad, y lo hacía. Demostraba consecuencias, coherencia entre los, entre el texto y el contexto, entre la teoría y la práctica. Eso es muy importante, estimados compañeros. La coherencia, lo que tú puedes proyectar en tu práctica, también es muy importante. tú puedes llevar adelante el proceso, no sé yo, de empoderamiento de la mujer, puede ser, este, contra la violencia de género, ¿no? O de la mujer. Sin embargo, tú, violentas a tu pareja. ¿Qué tipo de práctica estamos llevando ahí? O sea, por eso, las prácticas discursivas, es una práctica que se, que se legitima en la, en la práctica. que se legitima en una realidad, que se legitima en tu práctica misma, como sujeto social y político. ¿De acuerdo? Esas tres estrategias, es muy importante, que tomen, que lo tengan en cuenta, es muy importante que tengan en cuenta, la situación social de un escenario, el rescate de los escenarios, la valorización de los escenarios, ¿no? Y las prácticas discursivas y teóricas que tú puedes brindar en un escenario. Ahora, acá se habla, por ejemplo, esto es una estrategia de acción que se plasma en la educación popular, que sería, por ejemplo, en cuatro escalas, básicamente en cuatro escalones, lo que lo planteo yo, cuatro escalones, ¿ya? Para la transformación y la liberación. Lo que usted dice, es que la educación popular se planta como objetivo final la transformación y la liberación, ¿no? Que el sujeto se libere de algunas cadenas que lo oprimen, ¿no? Entonces se habla que es una práctica emancipadora. Por eso se habla que es una práctica que te da poder, que da poder colectivo, que permite, pues, ir diseñándote formas paralelas de vida. La educación popular es ello, pero yo les invito a ver un documental del Ejército Sandinista de Liberación Nacional que llevó adelante procesos educativos interesantes desde la perspectiva de la educación popular o Nicaragua o la Revolución Sandinista. el Ejército de Nicaragua luego del proceso de la Revolución Sandinista llegó a tener el 90% de la población, 95% de la población alfabetizado que sabían leer y escribir, cosa que aquí en el Perú con todas las políticas educativas que hemos tenido no se ha logrado ello. El Perú sigue siendo un país en el cual está considerado entre los penúltimos de Latinoamérica que sus niños no compenden lo que leen. A pesar de tantas inversiones económicas, de tantos programas o proyectos, pero eso no se logra. En cambio, Nicaragua que ha llevado adelante un proceso de revolución social logró tener en su mejor época, en su mejor auge a los 95, 90% de la población que sabía leer y escribir. Imagínense. Justamente llevó adelante el proceso de educación popular. El gobierno priorizó la educación como aquel instrumento de transformación social, como aquel instrumento que despierta conciencia. Y básicamente está en el primer plano es la normativa. Son los planes educativos. Toda promoción social tiene que sujetarse definitivamente a un marco normativo. Si yo soy un promotor social, un promotor cultural, por ejemplo, del municipio de Huamanga, yo me voy a basar en un marco normativo y hay que saberlo, ese marco normativo. Yo me voy a basar en un marco normativo, legal, que va a legitimar formalmente mi existencia como promotor social. Ese es tu instrumento, esa es tu herramienta institucional que todos nosotros debemos saber. Cuando tú eres un promotor del centro de emergencia mujer, por ejemplo, tú vas, en este caso, a tener, pues, como marco legal, la lucha contra la violencia contra la mujer, el programa Aurora, o cuando tú eres, no, promotor, ya sea comunicador social, antropólogo, o sea, tú vas a tener tu marco normativo legitimado formalmente en el programa Aurora, del Ministerio de la Mujer. Eso es lo normativo, eso es lo formal, eso es tu práctica, es un papel que te legitima formalmente tu existencia como promotor social. social, pero dentro de la educación popular, que hay la participación sociocomunitaria, y la comunidad, creo, a mi parecer, que es la base material, en la cual se legitima tu existencia, y tu devenir, y tu práctica, como promotor social. Sin participación no hay promoción social, les digo así, tangentemente, de forma directa, si ustedes no buscan participación comunitaria, participación sociocomunitaria con la población, esa práctica no es promoción social, la promoción social tiene que tener un sustento real, el cual es la participación sociocomunitaria, ¿de acuerdo? Eso creo que es muy importante para ir legitimándonos, la legitimación no solamente es en el marco normativo, en el marco legal, sino la legitimación viene de la participación sociocomunitaria, de la participación de la gente, generar procesos de participación, tú cómo construyes ciudadanía, tú cómo construyes colectividad, con la participación, en comunidad, te legitimas tú como sujeto, como promotor social, yo recuerdo tener una compañera que apuntaló en este aspecto de la promoción, de la participación sociocomunitaria, y cuando ella abandona, cuando ella abandona un proceso, cuando ella abandona un proceso de participación comunitaria, por ejemplo, porque bueno, la habían despedido, qué sé yo, la propia población fue la que reclamó su presencia, se dan cuenta que la legitimación real, directa, influyentes de la gente, que ha llevado procesos de participación sociocomunitaria, lo formal puede estar ahí, porque al fin y al cabo, lo formal te puede demandar como promotor social, pero también como no, porque simplemente es un contrato, es una política pública que está en letras, en papel, pero la participación sociocomunitaria te da legitimidad, te da reconocimiento, te da una identidad. ¿Quién hace más trabajo comunitario? El promotor social, tú estás más pegada a la gente, tú estás más ligada a la gente, yo por eso digo, pues, dentro de la línea de intervención del trabajo social, el trabajo social comunitario es fundamental, porque te da legitimidad real la gente, si algún día te votan, te despiden del trabajo, y si tú has hecho un buen trabajo, los que te van a reclamar su presencia otra vez ahí, es la gente, porque tú has impulsado profesores de participación sociocomunitaria, es importante ustedes que generen ello, generas empoderamiento, generas un desenvolvimiento de la gente, la gente se identifica contigo, te reconoce como aquella persona que efectivamente pues, has cumplido con su labor, y lo has cumplido bien, creo que a eso tenemos que aspirar, la educación popular deviene de ello, del compromiso que tú afrontes, afrontas, construyas, y lo plasmas en una realidad partiendo pues de la participación sociocomunitaria, y ligado a ello también se habla pues del proceso educativo, ya, los procesos educativos como, como aquel proceso en comunión, en colectivo, con la gente, reconociendo, rescatando sus saberes, como diría pues de Santos, que es un sociólogo de Brasil, hay que tener este concepto del diálogo de saberes, o sea, cada conocimiento no se tiene por qué desechar o subestimar, ¿no? O sea, no se tiene por qué desestimar un conocimiento porque no es de la universidad, porque no es de la academia, un adulto mayor puede saber mucho más que tú que has ingresado de la universidad porque él tiene la experiencia de vida, el proceso educativo dentro de la educación popular tiene que reconocer un diálogo de saberes, yo tengo mi saber de la academia, que también es válido, él tiene su saber de la propia experiencia, ¿no? Puede saber sembrar, cosechar, construir una casa, tú como universitario ¿qué sabes? bueno, tienes tus conocimientos propios, pero se respeta, tiene que haber un diálogo de mi saber y también de otro, es el diálogo de saberes, es la ecología de saberes, creo que eso tiene que tener siempre en cuenta la educación popular, el respeto irrestrictivo del saber del otro, el promotor social no tiene que ser ese sujeto pues que subestime el conocimiento del otro, no, al contrario, el promotor social tiene como principio de respeto y la tolerancia cuando sabe que un conocimiento es válido en función a un contexto histórico, a un contexto cultural, por eso yo parto de la idea de que tenemos que reconocer y hacer un buen diagnóstico, porque ahí hay una cosmovisión a saber identificar y conocer, ese es un proceso educativo de educación popular, admigrar junto con el otro, identificarse con el otro como parte de una estructura que los oprime, como parte de una estructura que le somete ideológica, cultural y económicamente, esa es la educación popular, la educación popular trasciende el marco normativo, la educación popular tiene que impulsar precisamente ello, un movimiento social de corte socioeducativo, eso lo hizo Pablo Frey, a Pablo Frey la han criticado, la han crucificado, no, ¿por qué tú vas a buscar educar a la gente adulta que en teoría ya no tiene para qué educar, ¿por qué educar? sin embargo Pablo Frey demostró que ellos sí tienen la capacidad de aprender, ellos tienen la capacidad también de aportar, ¿qué pasó? por ejemplo, yo nací, yo les comento ya, esto es un aspecto más personal, yo nací de una partera, o sea, nacer de una partera por ejemplo, en este contexto de una salud occidental es visto como malo, ¿no? Dicen, no, ¿cómo vas a nacer tú de una partera? pero puedo yo asegurar que la partera tiene más conocimiento de cómo hacer un parto que la propia obstetra, una obstetra incluso con maestría, yo les puedo asegurar de ello, sin embargo, todavía hay ese irrespeto, no, no se respetan las condiciones en las prácticas de estas prácticas tradiciones de las comunidades, perdón, no se respeta este diálogo de saber, un saber, ¿no? de cómo hacer un parto sin los instrumentos médicos, con solamente hierba, ¿no? O sea, ese conocimiento ustedes como por motor social tienen que revalorizar, tienen que rescatar, tienen que visibilizar los motor social, ¿ya? Yo sé que esta práctica de la partera es una práctica ancestral, legitimada, que tiene validez, yo lo plasmo en un artículo, en una nota periodística, lo valido, lo rescato, me identifico con él, eso que genera legitimidad social, la gente te va a reconocer, ah, no, ese promotor social sí me, sí reconoce mi práctica, ese promotor social sí, sí, sí se identifica conmigo, sí me comprende, la comprensión, o sea, el promotor social tiene que comprender, tiene que comprender, tiene que rescatar esos saberes, esa es la educación popular, el rescate de los saberes ancestrales, tradicionales, de las costumbres, ¿no? Eso es muy importante y la cuarta etapa sería formación y organización, el acto de la educación popular es un acto formativo, formativo tanto en lo ético, político y social, el promotor social en última instancia es un sujeto formador, quiero que tengan en cuenta esa idea, es un sujeto que forma, formador, catalizador, educador, que reeduca, es un sujeto que construye, tú tienes que darte cuenta que tu papel es muy importante, tu papel tienes, tú tienes que autorreconocerte primero que tú eres un formador, tú eres un impulsor y tú tienes que tener un sentido de responsabilidad grande, yo por eso cuando, cuando me comentan o cuando me invitan con el tema de la violencia contra la mujer yo me pregunto se está abordando correctamente el tema de la violencia contra la mujer, se está abordando idóneamente, hoy en día a pesar de que existió los centros de emergencia mujer, la violencia contra la mujer sigue aumentando y a números alarmantes, es porque no se está dando o no están poniendo en primera prioridad la existencia del promotor social, ¿por qué? porque el promotor social ¿qué hace? forma y organiza y previene la promoción social primero tiene esa categoría de preventivo promocional, tiene que prevenir yo veo que en los centros de la violencia mujer, por ejemplo, más que todo es una cuestión más punitiva, ¿no? bueno, si está golpeado denúncialo, ¿no? queda ahí, pero la idea no es ello, la idea no es ir en los efectos, sino es ir en las causas y quien juega en las causas es el promotor social, es el promotor que tiene que anticiparse a los hechos reeducando, resocializando, reconstruyendo, deconstruyendo esas realidades, esa es la idea de la formación de la organización, yo creo que la violencia contra la mujer, por ejemplo, tiene que ser un tema que se tiene que dar una solución colectiva y comunitaria desde la óptica de la prevención y promoción, no desde la óptica del oponitivo, donde bueno, ya te golpearon, denuncia, y la denuncia no te va a solucionar, la denuncia no soluciona, y aún más, sabiendo que la justicia en el Perú no es tan justa con el que digamos, yo creo que hay que ir reconociéndonos a los compañeros que trabajan en este ámbito de la promoción social, reconocense ustedes como sujetos muy importantes que pueden aportar bastante porque ustedes están ligados a los problemas sociales, el trabajo social es un trabajo social, es una carrera que se liga a las prácticas de la promoción social, más aún de la educación popular, ¿no? a mi parecer, esas son las estrategias de acción. Ahora vamos, vamos con la normativa, ya, bueno, como ya había planteado la educación, este, educación popular, tiene bases brasileñas en la educación, ¿no? Es decolonizadora, ¿no? Es contestatario en este aspecto, ¿no? El modelo occidental civilizatorio te plantea un modelo de educación que en última instancia te busca colonizar. El hecho de que te planteen, por ejemplo, que lo que pasó en el Perú fue una conquista y no invasión, te buscan imponer una narrativa, un discurso histórico que legitime, pues, su existencia en estos poderes prácticos, ¿no? Pero no, la educación popular no es, la educación popular es nacional, es popular, la educación popular es, es una educación autóctona que parte de la raíz histórica de un pueblo. Por eso, a Pablo, a Pablo, a Pablo fue perseguido políticamente, Pablo fue, fue, le buscaron encarcelar incluso, porque planteaba una educación descolonizadora, una educación propiamente latinoamericana, una educación propiamente cohesionadora, eso es la promoción social, la promoción social es eso, rompe, 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 rompe con, con, con estos procesos colonizadores en la educación. No sé cómo estamos con el tiempo, Yuri, ¿estamos bien? Doctor, sí, puede, vean normal la disponibilidad que usted vea. Ya, ya, está bien. Ya, a ver, educación, acabo de hablar otra vez de la participación social comunitaria, ¿no? El proceso de cómo se lleva adelante este proceso de, educación popular, ¿no? O sea, cuando tú haces una práctica de promoción social, tú te vas a tener que, en este caso, este, situar desde la óptica de, de brindar una educación, de, de resocializar a las personas, de, de construir a las personas, ¿no? rescatando, pues, sus diálogos de saberes, rescatando, pues, su idiosincrasia, respetando su cosmovisión, etcétera, ¿ya? Es una educación de corte alternativa que es permanente, es continuo. La educación popular nunca termina. La educación en sí, como fenómeno, como profesor, nunca termina. La educación es permanente. La educación no termina cuando tú acabas tu colegio, cuando tú acabas la universidad, cuando tú acabas tu poder grado. La educación se inicia desde que tú naces hasta que tú mueras. La educación es permanente. Hay que reconocer la educación como un proceso permanente de vida que tú tienes que aprender constantemente día tras día. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, el promotor social tiene que interiorizar esa idea. Si tú ves a un adulto mayor, 70, 80 años, tú no puedes presuponer ese adulto mayor no quiera participar en un proceso de promoción social que no quiera aprender más. Al contrario, ese adulto mayor puede dar mucho más. Puede aprender. El cerebro, el cerebro, como órgano material de aprendizaje, es un órgano excepcional. Puede aprender el sujeto. O sea, la educación es popular, es alternativo, pero es permanente ya en el transcurrir el tiempo. ¿Es una educación de corte especial? Sí, porque va identificando cuáles son las necesidades y condiciones peculiares del contexto a intervenir. Y hemos dicho que el promotor social tiene que ir identificando qué realidad va a intervenir, qué contexto va a intervenir, ¿de acuerdo? Y el proceso de alfabetización. Para Pablo Frey, el sujeto lea y escriba en lo básico, en lo sustancial, porque la lectura, la lectura de un libro, la lectura de la realidad, es el que te va a ir reposicionándote otra vez en una realidad, ubicarte en una realidad. Es muy importante para Pablo Frey, el hecho de que el sujeto sepa leer. Justamente Pablo Frey lleva adelante en la década del 60, 70, este proceso de alfabetización. Bueno, la educación occidental te planteaba pues, no, esos adultos para qué enseñarlo, para qué son adultos. Pablo Frey diría, no, eso es una práctica opresora que te sumerge en una ignorancia, en un opulantismo, en conocimientos. Ellos tienen derecho, ellos pueden aprender. Y Pablo Frey llevó adelante el proceso de alfabetización, que a la larga es un proceso de participación, de organización, de posicionamiento, de la colectividad, de un reconocimiento del derecho a la educación. Y bueno, acá se habla de la certificación de competencias, creo que es muy importante que los órganos comunitarios, que las colectividades, que las comunidades se formen competencias, ¿no? Por ejemplo, esta comunidad es apta o es competitivo en este aspecto, no sé, puede ser una comunidad que se puede impulsar el turismo, ya, se organiza para ello. Esta comunidad puede ser, puede tener competencias para la ganadería, o esta comunidad para tal ámbito. Es una certificación de competencias, ¿no? ¿Por qué? Porque no todas las comunidades son iguales, sino hay una heterogeneidad, hay un principio de heterogénea entre las comunidades. Cada comunidad tiene su propio etos, cada comunidad tiene su propia ontología, cada comunidad tiene su propio espíritu social colectivo, ¿no? Cada uno se desenvolve en función a determinadas demandas o capacidades. Eso es, reconocer las capacidades de la gente. Por ejemplo, tú cuando veas a una persona inválida o con habilidades especiales, no lo menosprecies, no lo rebajes la capacidad. Él puede ser tan capaz como aquella persona que tiene toda su condición física, sino que tú tienes que readaptar esa condición material de la persona y ponerle en norte desde una competencia que él pueda desempeñar. Eso es la educación popular. La educación popular no discrimina. La educación popular es amplia, es diversa, es plural. La educación popular es para todos, tanto para niños, para adultos mayores, para minoválidos, para mujeres, incluso para personas de las minorías de identidad sexual, ¿no? O sea, la educación popular es para todos, la educación popular es democrática, o sea, tú cuando vayas como promotor social, tú tienes que tener ese principio, ese espíritu democrático, o sea, tienes que hacer participar a todos, buscar la participación de todos, tú no puedes excluir a ninguno, eso no es democracia, la educación popular es la participación, es impulsar procesos de participación democrática, esa es la idea, compañeros. Yo creo que la promoción social es tremendamente potencial, es potente, la educación popular, la promoción social, son estos principios que voy marcando, ¿no? Y quiero que lo tengan en cuenta porque eso le va a permitir posicionarse como un sujeto político. Acá voy a hablar de los procesos educativos, ¿de acuerdo? Los procesos educativos, aunque esto ya lo hablé, ¿ya? Esto es del mismo del anterior. Acá lo mismo, ¿ya? Acá te habla, no, acá te habla de la organización y formación, ¿ya? Ya hemos visto pues que el promotor social es un sujeto formativo, es un sujeto impulsor, es un sujeto que lleva adelante procesos de práctica socioeducativa y sociopolítico. O sea, yo no voy, yo acá voy a asmarlar una idea de que las ciencias sociales en general, incluyo las ingenierías, son prácticas políticas en última instancia. La promoción social también es una práctica política, es una práctica sociopolítica. Ustedes tienen que afianzar esa idea, interiorizar esa idea de que la práctica de la promoción social es una práctica política, como lo rescata pues Pablo Frey y la educación popular, la promoción social es una práctica política para empezar ¿por qué? Porque tú te sustentas en una política pública, para empezar. De ahí, de entrada nomás, de arranque, como se dice, es una práctica política, hay un marco normativo político que te legitima, hay una intencionalidad, hay un objetivo, hay una meta y las metas son políticas, pero hay que tener cuidado, cuidado de caer en prácticas corporativistas, de usar tu práctica de promoción social para prácticas asistencialistas, eso yo lo rechazo, ojo, o prácticas clientelares, como hoy en día se ve mucho en los partidos políticos, tienes que tener mucho cuidado, cuál es tu posición ética y política, cuál es tu labor como promotor social, incluso, no solamente como promotor social, cuál es tu labor como profesional, como ingeniero, como contador, como comunicador social, como antropólogo, como sociólogo, cuál es tu posición política, eso influye mucho, la educación popular te reafirma ello, te reafirma que tú tienes, que tú eres un sujeto político y tu práctica no está exenta de responsabilidades, está, tienes que asumir responsabilidades, ojo, hay justamente prácticas de promoción social, de corte clientelar, de corte político, que corporativizan, que generan prácticas asistencialistas, dentro de la promoción social, ojo con ello, ya, hay que tener mucho cuidado también, tienes que ir afinando cuál es tu línea de acción, qué es lo que buscas tú a nivel personal o profesional con esta labor, más allá de las metas que te establezca una institución, tú también puedes ir desempeñando otras metas extraoficiales, se puede hacer, ojo, hay que tener mucho cuidado con esas prácticas corporativistas, con esas prácticas políticas, que buscan inmovilizar a la gente, o mantener su estado tal y como está, a condición de ganar las prebendas partidarias, ¿no? El hilo de separación es muy delicado en ese aspecto, ¿no? Pablo Frey ya ha criticado bastante ello, que hay que tener mucho cuidado de que la educación popular, en lugar de liberar, contribuya al mayor sometimiento de la gente, que en lugar de transformar, genere más adaptación, o sea, Pablo Frey plantea, pues, que a la gente hay que sacudirla, hay que romper, que rompan con esa cadena de opresión a nivel de conciencia, ¿no? Hoy en día, pues, la educación en el país, la educación y el golpe mediático que te da, pues, los medios de comunicación fuertemente alarmantes, ¿no? hay gente que va creándose determinados imaginarios, determinados conceptos, que justamente es lo que busca la prensa, ¿no? Esas cosas, la educación popular te brinda un sentido crítico, un sentido de develar, de desocultar, un sentido de desmistificar. El concepto de la desmistificación es muy importante en la educación popular, Tú tienes que ir rompiendo con estos mitos, ¿no? Rompiendo con estas frases, con estos mensajes, ¿no? Que la prensa te quiere, claro que es un proceso también, como diría Pablo Frey, es un proceso doloroso, el conocimiento es un proceso doloroso, es un proceso, es como un parto, ¿no? El nuevo conocimiento, la nueva práctica social educativa es como el parto, ¿no? Es doloroso, pero una vez que da luz, es un conocimiento de nuevo tipo, eso es lo que tú tienes que buscar siempre en tu práctica de promoción social, tienes que buscar un conocimiento de nuevo tipo, una construcción de una educación de nuevo tipo, partiendo de las necesidades, partiendo del contexto histórico de la gente, partiendo de las reivindicaciones socioculturales, partiendo de los desafíos que tiene esta gente como colectivo, como comunidad reivindicando sus derechos. Justamente, pues, para mí la práctica de la promoción social, pues, tiene que basarse en tres principios fundamentales, que es la justicia social, que es el bienestar social, y que es el respeto y la constitución o la construcción de ciudadanía. ¿Y tú cómo construyes su ciudadanía? La promoción social es construir ciudadanía. ¿Tú cómo construyes ciudadanía? Es precisamente, pues, respetando sus derechos. O sea, la práctica de la promoción social es una práctica que tiene que velar constantemente el cumplimiento de los derechos humanos. Y no solamente como cliché, sino como práctica consecuente, como una práctica comprometida, ética y políticamente con estos sujetos que no lo tienen. Hoy en día, además de eso, demanda bastante. Vamos a un contexto donde el individualismo, el ser aséptico, tecnocrático, el ser indiferente, el no importar de los demás, ha permeado mucho en la gente. Hoy en día, a pesar de que en plena pandemia, la gente lupa con la vida. Se venden balones malogrados, balones industriales, se elevan los precios. Eso es lupar con la vida. Ese tipo de práctica, Pablo O'Frae lo rechaza. Porque Pablo O'Frae plantea la solidaridad, el respeto a la vida. Es vivificar el mundo. Es darle un nuevo sentido a la vida. La educación popular, la promoción social de la óptica de Pablo O'Frae es darle una nueva vida, darle una nueva orientación a estos sujetos. Y que demostrar que estos sujetos sociales con los cuales tú vas a participar, ya sea con las poblaciones comunales, con los campesinos, qué sé yo, son sujetos que tienen mucho que dar, que pueden dar mucho y que pueden aportar mucho a la construcción de una sociedad mejor en el país. Pablo O'Frae es ello, Pablo O'Frae es potencial, Pablo O'Frae es transformativo, Pablo O'Frae es aquel, como diría, es un agente generador de cambios, de sus ideas. El promotor social es un agente generador de cambios, o en tu caso debería ser ello, generador de cambios. tienes tú que ser un sujeto generador de cambios, así sea mínimo, tienes que impulsar siempre cambios, así sea mínimo, pequeño, pero tienes que impulsar, tienes que aspirar a eso. El promotor social tiene que quedarse en la cabeza que tiene que impulsar cambios, pero cambios para la transformación, no para la adaptación, no para corporativizar, no para clientelar a los objetos, no como planteada, no como se hace con los partidos políticos, que regalan cosas, asistencialismo puro, eso no es el trabajo social, eso no es la promoción social, eso no es la educación popular. Y bueno, ya para ir finalizando, voy a dar algunas conclusiones. La educación popular es la articulación de redes, es la constitución y fortalecimiento del tejido social roto. Mucho me pregunta, pues Carlos, ¿tú cómo consideras que quién crees tú que va a ser el sujeto que tiene ese poder contrahegemónico de un sistema dominante que nos gobierna, que es el capitalismo? ¿Quién crees tú que pueda ser ese sujeto que responda? Los partidos políticos no lo van a hacer, tienen que ser las comunidades, tienen que ser las organizaciones sociales y son en estos espacios donde el promotor social se mueve. O sea, el promotor social ¿con quién trabaja? Con la gente, con los sujetos, con las organizaciones, con los movimientos sociales. El promotor social no trabaja, pues en una oficina necesariamente, el promotor social no trabaja en los grupos humanos, el trabajo social trabaja en el campo, trabaja con la gente, trabaja con las organizaciones, trabaja con las comunidades. ¿Y quién podría hacer esa lucha contrahegemónica? ¿No? ¿Quién podría hacer el promotor social? La gente. Hay una lucha hegemónica contrahegemónica donde ustedes no se han dado cuenta de este contexto antes. Hoy en día, por ejemplo, la delincuencia en Lima, y yo sé que casi todo el Perú está fuertemente aumentando. ¿Quién está, quién creen ustedes que puede regular la delincuencia en el país, si se podría decir de esa manera? Son las organizaciones, son las comunidades. Aquí en Lima, por ejemplo, los vecinos se vienen organizando comprando cámaras de vigilancia, turnándose en cuidado, en la vigilancia. O sea, son procesos comunitarios que no nos damos cuenta, pero son procesos comunitarios. Ellos mismos se han organizado, ellos mismos se han planificado, ellos mismos se han pensado. O sea, por eso, pues la promoción social se inserta en estos procesos de organización, de comunión, de articulación con esta gente. Es el promotor social, es el impulsor, ¿te das cuenta o no? Interesante. Ahora, la educación popular tiene que plantear un cambio curricular. Yo, desde la universidad que estoy, siempre he planteado que las mayas curriculares tienen que enfocarse desde un ámbito más preventivo promocional, no solamente memorístico, de nota, sino que también permite reflexionar al estudiante. el promotor social tiene que buscar ello, tiene que buscar esa reflexión colectiva, esa reflexión en comunidad, tiene que impulsar esa duda, tiene que imponer, si se puede decir, una imposición de la puntual de la pregunta, que tus sujetos, que tu comunidad se pregunten, pregúntele, ¿tú por qué estás así? ¿Por qué crees que no tienes esto o aquello? Pregúntale, mira, esas preguntas son preguntas potentes, generadoras, como diría Pablo Frey, hay preguntas generadoras, y con una pregunta generadora o con una palabra generadora, tú le puedes permitir, le puedes posibilitar al sujeto que se arme todo un proyecto de vida, ¿por qué estás así? ¿por qué no tienes esto? Tú puedes hacer esto, pregúntale, te vas a dar con la sorpresa de que este sujeto puedes construir muchas cosas, pero permítale la reflexión, permítale la duda, permítale iluminarse también con sus propias respuestas, el promotor no tiene que dar respuestas siempre, porque primero puede ser equivocado, y dos, no es adecuado dar certezas, tú tienes que brindarle dudas, incertidumbre, en la incertidumbre es donde la gente se mueve, se acciona, la gente acciona en el temor, en la carencia, pero tú tienes que darle la posibilidad, el promotor social es aquel posibilitador de cambios, es aquel posibilitador de conciencia, tú tienes que remover conciencia, tienes que remover conciencia, esa es la educación popular de la promoción social de Pablo y bueno, fortalecer pues el trabajo organizativo, comunitario, la educación participativa, también llevar técnicas de participación, el teatro, el teatro es potencial, es un instrumento potencial, en Ayacucho si no me acuerdo había un antropólogo que hizo teatros comunales, si no me equivoco era David Ozabala, llevó procesos educativos muy interesantes, utilizó el arte, tú cuando hagas promoción social tú puedes utilizar el arte, el sicuri, a mí me gusta el sicuri, con la música, puedes ir despertando conciencias, reeducando a la gente, así como la clase dominante nos reeduca con el reggaetón, con músicas totalmente que te desvían del norte, tú puedes impulsar músicas que permiten el despertar de la gente, reeducar a la gente, la gente puede despertar, puede reeducarse con músicas, con sicuris, con la flauta, con el teatro, el teatro es potencial, tú puedes generar en tu comunidad como promotor social, arte, teatro, que la misma gente participe, con el teatro tú puedes plasmar una realidad, tú plasmas una realidad y también plasmas un desafío de cómo solucionar una carencia en una comunidad, los títeres en China, en China de Amado por ejemplo, en la reunión satinista, el arte ha sido fundamental porque el arte es considerado un instrumento de levantar, de despertar, de romper conciencias, de desconstruir conocimientos, de resocializar, el arte es fundamental, el arte es totalmente importantísimo, es un promotor social, yo tengo un compañero que él trabajó como promotor social y él sabía actuar, él sabía actuar, y con su sola actuación él movilizaba a gente, él solo, inició así, movilizando gente con su actuación, con escenificación, con declamación, con poesías, eso es promoción social, es un instrumento que tú usas, pero bueno, que está dentro de la animación sociocultural, pero bueno, es un proceso que tú puedes usar, el arte es fundamental, es una lucha también contra hegemónica, cultural, ellos te imponen reggaetón, una música que moralmente te deforma, tú propones después una lucha contra hegemónica con el arte, con un arte de contenido social, con un arte con una orientación sociopolítica, socioeducativa, ¿no? Bueno, espero haberles, espero haberles hecho entrar en reflexión y que esto les pueda servir para poder ir posicionándonos desde una perspectiva crítica del trabajo social y de las ciencias sociales, ¿no? eso sería toda mi intervención y si hay alguna pregunta, yo encantado de responder, muchas gracias. Muchas gracias licenciado por su participación, justo tenemos algunas preguntas de los participantes, nos refiere Elías Mesa, nos indica ¿qué sucede si el receptor no absuelve esas interrogantes? A ver, ¿qué sucede si el receptor ya, si no está absorbiendo bien esos contenidos es porque tú estás fallando en algo, yo siempre planteo esa idea, si algo, si algo en el cual tú eres responsable es porque tú estás fallando en algo, tu metodología de intervención, tu proceso metodológico no lo estás orientando adecuadamente y cómo tú logras corregir ello mediante la insistencia por ejemplo como diría pues este filósofo diría tú cómo logras cómo tú logras saber el sabor de una pera cómo tú logras saber el sabor de una pera fácil comiendo te lo tienes que comer tú para que llegues a conocer el sabor de una pera te lo tienes que comer y lo mismo pasa con la promoción social si el sujeto o la colectividad no recepciona es porque tú estás fallando en algo intenta otra vez reinvéntate otra vez reinsértate otra vez en ese proceso o sea la promoción social no es una promoción mecánica como lo he planteado y mucho más en la educación popular la promoción social es un proceso de construcción de deconstrucción de idas y venidas tú te puedes fallar y es normal que falles tú tienes que reintentar otra vez analizar qué es lo que pasó por qué crees tú que no estás siendo receptivo en un mensaje tuyo como promotor social sale de la realidad analiza otra vez qué pasó investiga lee y otra vez entra y no falló si falló otra vez salió otra vez es un proceso lo que pasa es que Pablo Frey llevó adelante así también su proceso de alfabetización a Pablo Frey nadie le hacía caso él solito empezó a armar sus escuelas populares y poco a poco mira fue un proceso no fue que yo entro ya tengo no no es que si tú entras con esa idea de que en la primera distancia tú tienes que ya ser escuchado ahí tú estás partiendo de una visión tradicional de la educación es un proceso va a traer frustraciones va a traer pues este lamentaciones por parte tuya sí pero es un proceso como diría Pablo Frey los los de los de educación popular somos optimistas tenemos fe tenemos una utopía el promotor o sea él tiene que construirse utopías no sueños utopías que trasciendan o sea la utopía pues te permite también intentarlo una y otra vez eso es la perspectiva esa es la proyección que tú puedes que tú debes tener como promotor social nunca esperas que en la primera intervención todo salga bien en la segunda tampoco tres cuatro cinco seis intentan en ese intento tú vas a poder plasmarte auto identificarte qué tan capaz o qué tan optimista o qué fe fe social puedas tener tú en la gente ¿no? licenciado también tenemos una pregunta de Beatriz Flores nos menciona ¿de qué manera la promoción social puede acercarse más a la población para generar una transformación desde la perspectiva de Paulo Freire? ¿me puede repetir? ya ya licenciado le repito ¿de qué de qué manera la promoción social puede acercarse más a la población para generar una transformación desde la perspectiva de Paulo Freire? yo creo principalmente que primero tenemos que identificarnos identificarnos con ellos identificarnos dentro de un mismo identificarnos identificarnos dentro de una misma situación de opresión identificarnos como parte también del problema identificarnos también como parte también de las carencias propias que vivimos yo por ejemplo cuando hice prácticas de promoción de la salud en el cual yo aplicaba prácticas de educación popular yo en muchas oportunidades yo me identificaba con la gente porque yo vivía ese proceso vivía la carencia la desigualdad lo sentía o lo sentí creo que primero es la identificación con esas necesidades el problema aquí es de que tú tienes que comprometerte afianzarte como sujeto afianzarte dentro de un rol trascendental no solamente profesional no solamente promotor social sino que que tu práctica va a ir más allá si tú te comprometes todos hablamos ¿no? que el Perú está así que el Perú está allá que el Perú está mal pero ¿qué hacemos para hacer eso? ¿qué hacemos para mejorar esa situación? me pregunto yo ¿qué hacemos? comprometete creo que la gran diferencia con la educación es que primero tienes que comprometer identificarte con la situación de vida de la gente porque al fin y al cabo la situación que vive la gente de carencia de desigualdad todo eso lo vivimos nosotros lo hemos vivido de una u otra manera desde ahí tú te comprometes porque tú te interiorizas y te enlazas te enlazas con la gente te unes con la gente creo que eso es muy importante la unidad con la gente sentirte parte también de la gente ellos también te van a adaptar con parte de la comunidad creo que es muy importante la historia de comprometerte ¿no? Licenciado también tenemos una pregunta nos manifiesta ¿cuál sería una buena metodología de intervención de un promotor social? Mira yo creo que yo había planteado pues que desde el libro que he hecho planteo cuatro metodologías educación social popular animación sociocultural desarrollo comunitario desde mi perspectiva ¿no? desde mis perspectivas la educación popular la educación popular es transversal ¿por qué? porque el factor educativo el factor del proceso educativo es transversal a todas las prácticas profesionales con todas las líneas de acción de la promoción social la educación la educación popular o el factor educativo está porque al fin y al cabo pues la práctica de las ciencias sociales y en general es una práctica socioeducativa que tiene una intencionalidad política lo tiene eso no lo podemos negar esa es la idea o sea yo creo finalmente en que la educación popular tiene que tener un mayor realce dentro de las ciencias sociales y dentro del trabajo social como yo le expliqué anteriormente el factor educativo es potencial en las personas el conocimiento te empodera el conocimiento te da poder te posiciona te ubica te siente en una realidad si tú no tienes educación no sabes lo que está pasando en el mundo tú votas por cualquier candidato de la derecha que te va a oprimir o sea pero la educación te da alternativas te permite discernir yo creo que la práctica de la promoción social tiene que tener en cuenta siempre ello que es una práctica socioeducativa que va a permitir ocultar a las conciencias de la realidad o también va a permitir liberar a las conciencias por eso tu labor es muy potencial dentro de una práctica de promoción social y mucho más y parte de la educación popular de la educación yo llamo a las compañeras que están viendo esta transmisión en vivo que estén aquí presentes que lean a Pablo Freire lea a las pedagogías del oprimido porque es muy potencial le va a permitir tener un horizonte y un panorama más amplio de lo que pasa en el mundo mucho de lo que está pasando actualmente en la pandemia te lo explica Pablo Freire y en general te lo explica la filosofía materialista bueno licenciado Carlos agradecemos su participación fue un día de importante en capacitación en materia que nos va a poder a nosotros desenvolvernos en nuestro ámbito profesional de igual forma los participantes gracias por la confianza en la institución y acá Perú fueron cuatro días de capacitación en promoción de la promoción social muchas gracias licenciado gracias a los participantes gracias a ustedes hasta la próxima invitación muchas gracias